Bueno, en esta lección vamos a ver el asistente para fórmulas, como veis he tomado otro formato de explicar las cosas, en forma de documento ¿vale? Muchas maneras de explicar las cosas y bueno, esta es una más, quiero decir, van a crear PowerPoint, vídeo considero fundamental para que siempre podáis tener a alguien que os explique las cosas alguien o algo que os explique las cosas y siempre pongo una ventanita de introducción, vamos a hacer el asistente para funciones y vamos a hacer máximo común divisor y mínimo común múltiplo no sé si recordáis, el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de matemáticas, pero obviamente esto tiene una manera de hacerlo automáticamente ¿vale? Entonces aquí tenemos, máximo común divisor y mínimo común múltiplo colocamos dos números, número uno y número dos y aquí vamos a calcular el máximo común divisor y aquí el mínimo común múltiplo esto como siempre lo vamos a combinar aquí centrar y ponerlo un poquito más grande ponerle bordes bueno, lo que ya sabéis ¿vale? bueno una vez hecho eso podemos poner aquí pares de número voy a copiar esos mismos 21, 12, 16 24, 14 36, 15 21, 14 10, 15 45, 20 60, 35 21, 12 25, 10 y 12, 42 máximo común divisor lo voy a hacer con el asistente para funciones le doy aquí y busco la fórmula MCD MCD aquí está le doy a siguiente me dice número uno punto y coma número dos ya tengo que seleccionar sobre qué números quiero hacer el máximo común divisor si le doy aquí me permite seleccionar en la hoja me pone la celda a tres y el número dos no es una función le da función pero no le doy a la anterior le doy aquí y este ¿vale? y ya está aceptar y me escribe la fórmula eso me calcula el máximo común divisor con el asistente el mínimo común múltiplo tres cuartos de lo mismo lo doy aquí busco la fórmula y esto me da el formato ¿vale? número uno este número dos este y le doy a aceptar y ya está ¿vale? pues es una forma de usar la asistente para fórmula este sería el ejercicio uno que está aquí explicado y este sería el ejercicio dos que es de redondear distintos números con distinta número decimal esto ya lo hemos visto pero os voy a dejar a vosotros que lo leáis y lo vayáis haciendo en clase ¿vale? pues nada una cosita